¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Bueno, hoy vamos a tener a Diego Yarawi, que es nuestro facilitador de constelaciones familiares. Él nos va a contar qué es una constelación familiar. Va a ser un live muy corto, pero muy conciso, porque este martes, 31 de mayo, a las 5 y media en Tal, Community Mental Health Center, vamos a tener nuestra constelación familiar. Dos constelaciones, ceremonia de cacao, meditación cardíaca, y ahora vamos a entrar con Diego Yarawi, que nos va a contar un poquito más qué es una constelación familiar. ¿Qué es una constelación familiar? Va a ser bilingüe. Vamos a ver, tengo aquí... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Diego va a estar ahora con nosotros en menos de un segundo. Bueno, bueno, bueno. Entonces les cuento, mi nombre es Gastón Bocomolni, y acá estamos con Diego Yarawi. Señoras y señores, ¿cómo estás, Diego? Hola, Gastón. Muy bien, muy bien, hermano. ¿Tú cómo vas? Qué bueno. Te agradezco muchísimo porque sé que son las votaciones en Colombia en este momento. Todo el mundo está mirando y está como loco quién va a ganar, quién no va a ganar. Pero hoy vamos a hablar unos diez minutitos, quince como mucho, sobre qué es una constelación familiar. Invito a mucha gente y todo el mundo muy entusiasmado, suena muy lindo, y la gente dice... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Total, total, total. Curioso, porque yo siempre que viene el tema y la pregunta de qué es una constelación familiar, recuerdo mucho algo que me decía uno de mis maestros, que él me decía que él al principio duraba haciendo unos talleres de unas dos horas para explicarle a las personas qué eran las constelaciones familiares para que lograran entenderlo. Y se dio cuenta que después de las dos horas las personas no tenían ni idea de qué estaban en las constelaciones familiares. Entonces digo, no, vengan a experimentarlo para que se den cuenta qué es. Pero se dio cuenta que después de que lo experimentaban las personas decían, ahora sí que menos entiendo. Entonces, eso es para decirles que... Voy a compartirles algunas de las fundaciones... Hola, Mónica, que nos saluda. Sobre qué son las constelaciones familiares, pero pues algo que es importante recordar es que esta terapia, que es una terapia muy efectiva, trabaja mucho en el inconsciente o en el subconsciente, y a veces es un desafío para la mente racional como que quiere tratar de entender todo, que quiere tratar de controlar todo. Pero para los que no conozcan nada de constelaciones familiares, podemos decirles que es una terapia relativamente nueva que tiene unas pocas décadas que la desarrolló un señor que se llama Bert Hellinger, un alemán. Y él, este señor teólogo, filósofo, psicoterapeuta y un enorme sanador. Hola, Abraham, también nos saluda por ahí. Entonces, esta terapia, digamos que se desarrolló para entender un poco cómo se desarrolló esta terapia, qué es esta terapia, pues nos ayuda a volver un poco a los principios. Entonces, contarles que Bert Hellinger, el fundador de las terapias de las constelaciones familiares, cuando él era sacerdote, fue enviado como misionero a África a trabajar con la tribu de los Zulus. Y allá trabajando con la tribu de los Zulus, él pensó que iba a ir a enseñarles sobre el cristianismo, sobre la Biblia, y lo hizo al principio. Pero estuvo 16 años con esta tribu y empezó a darse cuenta que, sorprendentemente, esta tribu eran seres, personas muy saludables, mental, emocional y físicamente. Y poco a poco empezó a ganarse la confianza de ellos y ellos empezaron a compartirles su sabiduría. Entonces, él se dio cuenta que algunas de las cosas que pasa con los Zulus es que ellos, cuando hay un problema en la tribu, cuando hay un problema con una persona, ellos, a diferencia de cómo lo podemos hacer aquí en Occidente actualmente, como que si alguien, por ejemplo, digamos que comete un delito o alguien tiene un problema, nosotros tenemos la visión muy limitada y decimos, ok, vamos a ver qué pasa con esta persona. Pero ellos saben que nosotros somos un producto de un organismo más grande, de diferentes capas, pero uno muy importante es el organismo de la familia. Y ahí es donde vienen las constelaciones familiares. Vienen a ver que nosotros estamos viviendo muchos procesos que no nacieron en nosotros, sino nacieron en generaciones pasadas. Nosotros somos el resultado de diferentes procesos de décadas y décadas, de generaciones y generaciones. Por eso es importante reconocer de qué organismos somos parte y qué es lo que estamos jugando con la pieza que nosotros estamos jugando en este organismo. Y eso nos ayuda, de alguna forma, a ser más conscientes de qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces, las constelaciones familiares es una terapia que yo la considero como una terapia muy humilde, que pueda generar cambios muy profundos. Pero en cada sesión nuestra intención es como desenredar un nudo que exista en un organismo, en un árbol familiar, en un grupo familiar. Entonces, en las constelaciones familiares se puede trabajar lo que tú quieras. Tú puedes trabajar el tema de tus relaciones, relaciones de pareja, relaciones de la familia. Puedes trabajar tus relaciones contigo mismo, tu relación con el dinero. Puedes trabajar tu relación con un proyecto, con algún órgano, con tu salud, con las finanzas. Pues realmente no hay limitaciones. Se puede trabajar lo que sea. Entonces, eso digamos que es así como a grandes rasgos decir qué son las constelaciones familiares. No sé si más o menos se sienta algo. No, no, que tengo una pregunta que es la de siempre. Porque hay diferentes tipos de constelaciones. Yo sé que hay diferentes técnicas también. Pero en el flyer, en el postre que tenemos, que le mandamos a todos, entonces la gente te dice, ah, pero dice buscador y dice participante. Entonces, si ese es buscador, entonces el buscador es el como que trae su tema, pero entonces los participantes que trabajan, no trabajan, ¿cómo es la cosa? Claro, claro. Buenísima esa pregunta. Entonces, te voy a compartir un poco y las personas que nos están escuchando, nos están viendo acá, cómo es, digamos que el proceso que vamos a hacer el martes, porque efectivamente las constelaciones familiares son muy amplias. Existen muchísimas formas de aplicar esta terapia, este conocimiento. Entonces, como lo vamos a hacer el martes, es la siguiente forma. Entonces, vamos a hacer dos constelaciones. Entonces, vamos a tener dos buscadores y diferentes representantes. Entonces, ¿quién es el buscador? El buscador es la persona que escoge, digamos que la intención que se va a trabajar. Entonces, digamos que el buscador, digamos que es Gastón. Entonces, ok, Gastón, tú eres el buscador, entonces yo me reúno contigo antes de empezar y tenemos una conversación en privado donde vemos, ok, ¿qué es lo que quieres trabajar? Yo quiero trabajar familia, yo quiero trabajar mi relación con el dinero, quiero trabajar este proyecto, yo quiero trabajar mi relación con mi novia, con lo que sea. Y en esa conversación que tengo con el buscador encontramos cuáles son los elementos que están influenciando esa situación. Entonces, ok, yo quiero ver ese tema de las finanzas, ok, vamos a ver entonces, a lo mejor esto tiene que ver, vamos a traer al dinero, vamos a traer a tu bisabuelo, vamos a traer a la emoción de la ira. No se sabe, vamos a ver, dependiendo de la conversación salen diferentes elementos. Una vez veamos los elementos, volvemos nosotros al grupo, con el buscador volvemos al grupo y el buscador selecciona en el grupo a diferentes representantes para que sean los elementos. Entonces, el buscador le dice a uno de los representantes, por favor, ayúdame tú representando la letra B, tú la letra X, tú la letra Z. Los representantes, o lo que son los participantes, como aparece en el flyer, pero los representantes no tienen ni idea. En esta ocasión, porque en algunas otras, digamos que procesos a veces lo compartimos, como lo vamos a hacer el martes, el representante no tiene ni idea de quién está representando. Entonces, simplemente está aceptando representar un elemento, una letra, pero no sabe qué es. Entonces, después de que el buscador le da... Esto es súper, súper interesante. La razón por la cual lo hacemos así es para que no entre la mente racional al proceso. Aquí no hay forma. Claro. Sí. Que si le decimos a una persona, no, no, tú vas a ser mi mamá. Entonces, ya empieza la persona a tratar de traer su historia, de por qué es esto, de cómo podría, digamos que hablar la mamá, cuál es la visión de la mamá. Y empiezan a proyectar inclusive sus propias narrativas en lo que está sucediendo. Entonces, al ellos no tener ni idea de qué es el personaje o el elemento que están representando, se ven forzados a conectarse con la información que está llegando a través de su cuerpo, que ahí es donde viene la magia de las constelaciones, que se explica de diferentes formas, incluso científicas, a través de la física cuántica, como sabemos que todo está conectado. Existe lo que llamamos el campo cuántico, pero a ciencia cierta no sabemos completamente cómo es que sucede esto, pero lo que sí sabemos es que funciona y es comprobado una, una y otra vez. Entonces, esta persona, este representante empieza a traer información del campo que está asociada a este elemento. Entonces, el buscador prácticamente lo que está haciendo es ver representado su percepción inconsciente de esa situación. Entonces, empieza a ver cómo se relacionan estos elementos entre sí y eso ya le trae mucha claridad. Hace consciente lo que está inconsciente. Entonces, eso ya genera un gran cambio en la persona. Y además de eso, pues al traer esa mirada objetiva, amorosa, se empiezan a generar movimientos en esa representación. O sea, se empiezan a generar movimientos en su inconsciente, en su interior también. Y nosotros, además de eso, pues lo apoyamos con ciertos movimientos y lo apoyamos con ciertas frases de resolución para ayudar a que se armonice esa situación. Entonces, digamos que eso es la gran diferencia. Ahora, el buscador, por supuesto que va a tener una gran sanación, va a traer mucha claridad, va a poder integrar procesos, organizar cosas de su inconsciente, de su sistema familiar, de su sistema laboral, de su sistema del cuerpo, de lo que sea que quiera armonizar. Pero el representante también. El representante muchas veces, curiosamente, obtiene a veces más sanación o más claridad que el buscador. ¿Y por qué? Porque se está rindiendo a que la vida sea la que selecciona lo que va a trabajar. Y bueno, tú que has estado ahí como representante, podrás testificar la magia de cómo siempre hay algo que está resonando en esta persona que lo lleva a encontrarse con este elemento y hay momentos de gran claridad y transformación. No, es hermoso. Marcela, mi esposa, muchos de aquí la conocen, ella dice que es como ver tu situación en 3D. Eso, eso. Es una cosa impresionante. Diego, te agradecemos muchísimo. Este martes estamos, este martes 31, en TAL, Community Mental Health Center, en TAL, tu centro de sanación, North Miami Beach. Comunícate con nosotros porque tenemos dos constelaciones y aparte de regalo nos vas a dar, porque yo sé, porque Diego es así, nos va a dar una ceremonia ritual del cacao, que no se la pierdan. Es impresionante. No vamos a hablar mucho de qué es, que vengan y prueben un poquito ese cacao hermoso, esa meditación. También vas a hacer una meditación cardíaca y vas a tener al final para integrar todo, para que uno no se vaya así como al alocado y vas a cerrar todo con un sound healing, ¿no? Con una sanación de sonido, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, digamos que traemos un poco del cacao, que el cacao, para los que no sepan brevemente, es lo que algunos conocen como el chocolate, pero antes de ser procesado, sin ningún tipo de azúcares, es una medicina muy poderosa que ayuda a abrir el corazón, que ese es el propósito principal por el cual lo utilizamos en este tipo de prácticas, es para que podamos estar más en ese espacio del corazón y menos en la cabeza, porque todo esto se trata de estar en un espacio de sentir, de conectar con la intuición y de permitir que sea esa la guía. Entonces el cacao nos ayuda en ese proceso, es muy simple, o sea, no es que te va a poner a tener visiones ni nada de eso, simplemente te va a permitir estar más conectado, más presente, y eso es por la cual lo utilizamos. Y al final efectivamente sí vamos a tener una meditación de coherencia cardíaca que te va a ayudar a generar como armonía en todo tu cuerpo con esos movimientos que a veces son intensos que se generan dentro de todos los que participamos en las constelaciones, y también algo de sonido, de música, de música medicina, que le llamamos que te va a ayudar como a generar ese proceso de integración para que digamos que sea una transición más armoniosa, de regreso ahí a tu nueva realidad. Espectacular, Diego Yorawi con nosotros, mil gracias, te dejamos ir ahora las noticias a ver quién va a ser el nuevo presidente de Colombia, pero el martes 31, te esperamos a las cinco y media hasta las once y media, son seis horas, son seis horas pero no se asusten por eso, son seis horas que pasan volando y sales pero como nuevito. Así que te esperamos 786-648-3588 o envíanos un email a info arroba talcmhc.org y si no te comunicas con nosotros acá en el messenger directamente y nos cuentas qué es lo que quieres. Nosotros te esperamos este martes, hay que inscribirse, registrarse, y te agradecemos Diego un montón, te esperamos el martes Diego, estamos muy contentos de que vas a venir y te agradecemos muchísimo. Y bueno, nos vemos, te prometí que eran 15 minutos, 15 minutos han pasado. Gracias, gracias por tu precisión ahí en la palabra y sí, un entusiasmado también de poder empezar a trabajar juntos ahí en ese espacio tan bonito que ustedes están desarrollando y sí, ahí está la invitación para todos, también recordarles que si se mueven cosas muy profundas, esto puede ser un cambio trascendental de tu vida, pero también lo hacemos de una forma muy alegre, entonces traemos mucho gozo, es muy divertido, tiene elementos de teatro, tiene una vez más música, tiene risa, es un espacio muy, muy divertido para expandir así de una forma muy alegre. Pues ya sabes, ahí está la invitación, cualquier pregunta o comentario, por favor escríbenos, déjanos saber, y pues ahí entonces esperamos vernos entonces el martes. Claro que sí, gracias Diego. Vale, gracias Gastón, bendiciones. Adiós hermano, que estén bien, buenas noches. Igual, chao.